Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo un vídeo un tanto peculiar porque hoy me quiero centrar en una herramienta, en un clásico de Linux, en un clásico de las típicas herramientas GNU que se suelen utilizar en Linux y esta herramienta es una herramienta que tarde o temprano vas a echar mano de ella si haces uso de la terminal y si no haces uso de la terminal te la recomiendo muy mucho porque te va a permitir localizar archivos dentro de un árbol de directorio relativamente complejo de una manera sencilla y no solamente localizar archivos, como te diría yo, localizar archivos que estés buscando por el nombre sino también localizar archivos que estés buscando por ejemplo por el tamaño del archivo o archivos que estés buscando por la fecha o que sean más antiguos de una fecha concreta, para esto la herramienta que te traigo hoy es espectacular y es espectacular precisamente por esto, porque no solamente te permite realizar búsquedas, como te digo yo, búsquedas por nombre sino que además te permite realizar búsquedas precisamente por esas características y son búsquedas que seguro seguro te van a resultar muy prácticas, así que nada, bueno evidentemente la herramienta de la que te estoy hablando, ya te la habrás imaginado, es find, así que vamos a echar una ayuda rápida a find para que veas distintas opciones que puedes hacer, así que tldr, find si no conoces tldr, ah mira, voy a actualizarlo antes y así te cuento la historia, tldr menos menos update tldr es una herramienta, creo que esta en concreto, esta versión que en concreto que estoy utilizando tldr menos v, tldr menos h, tldr, a ver, tldr menos h, danilo, a ver, espérate un segundo que te quiero mostrar claramente, tldr, 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 vale, no sé cuál era este, este o este no, es esta, vale, vale, aquí, vale, de nuevo otra de mis herramientas, otra de las herramientas que utilizo habitualmente, que es otra herramienta implementada en python que está liberada bajo licencia apache 2.0 y que es una herramienta que lo que te permite es una ayuda rápida, tldr es el acrónimo de too long, a ver, espérate, que está aquí bajo, que es que, bueno, pues no lo voy a encontrar, básicamente lo que viene a decir es que es muy largo para leerlo así que te pone por lo básico, entonces yo utilizo habitualmente tldr por una característica que me parece soberbia y es que lo que hace básicamente es mostrarte ejemplos, te pone ejemplos prácticos y esto muchas veces, además te pone los ejemplos prácticos que normalmente utilizas, esto es algo que realmente utilizo yo muy a menudo porque básicamente en estos pocos ejemplos prácticos que ves a continuación, pues son los ejemplos prácticos que normalmente sueles utilizar, los que más, con más seguridad tiras de ellos y si no, pues siempre puedes utilizar de otras herramientas como pueden ser las chuletas y cosas de estas que te permiten añadir aquellos atajos de teclado, aquellos combinaciones o aquellas herramientas que utilizas con más frecuencia. Bueno, dicho esto, voy a limpiar esto, entonces con find, ¿qué opciones o qué? Me voy a ir al directorio acá, que vaya desastre que no tengo nada, vamos a ir a mi directorio de notas, aquí sí que tengo algunas notas, lo pasa que están todas aquí, pero por ejemplo si hacemos un find, por ejemplo de manjaro, no, find menos name, man asterisco, por una contrarada, claro, si pongo majaro, que es donde está, ahí está. También me permite otra opción muy interesante que es poner menos type y aquí puedo poner el nombre del directorio, por ejemplo, o sea, puedo poner que sea directorio con d o archivo con f, de esta manera puedo discriminar, ¿no? Si también tuviera un directorio que se fuera mkdir, le hemos llamado majaro, majandro, mkdir manjaro, ¿vale? Y ahora hacemos la misma búsqueda find menos name ma asterisco, me va a encontrar, bueno, me encuentra más cosas, me encuentra además de manjaro, el archivo majaro, el directorio manjaro y luego aquí me encuentra unos directorios que empiezan por mine, ¿vale? Pero si hago aquí la operación de poner, además de menos name, le ponemos menos type f, en este caso el directorio manjaro, que es el que acabamos de crear, ya no nos lo encuentra, fantástico, ¿vale? Vamos a borrar rm menos rf punto manjaro, ¿vale? Este es un ejemplo claro de las opciones, también se puede hacer en lugar de, por ejemplo, si tuviéramos touch, vamos a poner, voy a poner majandro.md, ¿vale? Le digo que no, vale, ls menos la, ves aquí que tengo majandro y majandro, pero uno en mayúsculas y el otro en minúsculas, si ahora hago un find menos type f y menos name majan, de verdad, majan, me va a encontrar solamente uno, pero si en lugar de esto pongo menos iname, me encuentra dos, me encuentra el que está en mayúsculas y el que está en minúsculas, porque no es sensible a mayúsculas, es case sensitive, no es case sensitive. Más cosas interesantes que tienes aquí, bueno, pues aquí tienes una opción que está, bueno, antes de esta, esta de aquí, que lo que hace es buscar, por ejemplo, antes, cuando hemos hecho la búsqueda por name, esta, nos ha encontrado las que se encuentran dentro de main, ¿vale? Esto podemos hacerlo de otra manera que sea menos not path, comillas, asterisco, comillas punto barra punto git, barra asterisco, pues no, a ver, ahora sí, que no estén en este directorio, pues estas de aquí las ha eliminado, esta es una manera muy interesante de, pues, filtrar un poco, más cosas interesantes, también podemos hacer esta operación, por ejemplo, que busque las que tengan entre un tamaño y otro tamaño, para hacer esta búsqueda que es un poco más plieguda, aquí tenemos, como veis esto, bueno, primero voy a borrar este de mahanro, rm mahanro.md, y voy a, de paso, yo voy a cambiarlo, move mahanro a mahanro.md, que si no, luego se me olvida, vale, pues ya está, esto ya está corregido, y ahora lo que vamos a hacer es buscar, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, find size entre 100, a ver, menos 6, que sea mayor de 100, y 6 menor de 500, por ejemplo, yo, lo que no sé si estos serán con b, b no lo toma, nos da este objetillo, que no sabemos lo que es, a ver, menos b, y b, claro, es que son k's, bueno, es que si ponemos por k's, ah, bueno, pueden ser estas de aquí, tenemos que sea mayor de 3 k's y menor de 8 k's, por ejemplo, mayor más 3 k's, size 8 k's, aquí me han contado el 402, bueno, ahora aquí ya le podemos añadir menos not path y le ponemos que sea punto, punto git, y solamente nos devuelve el 402, que el 402 son 8,8, a ver, vamos a poner, claro, hasta 8,8 k, que serán, si ponemos k mayúscula, k mayúscula no vale, si ponemos ki, tampoco vale, bueno, habría que ver las unidades, yo no me las sé, porque yo siempre estoy utilizando megas, normalmente porque busco archivos más grandes, luego, otra muy interesante es esta de aquí, que es la utilización de exec, exec lo que nos permite es, ay, perdón, esta no se ve bien, voy a subirla de aquí, un poquito así, vale, exec, esta de aquí, exec lo que nos permite es ejecutar algo, entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es buscar find menos name asterisco punto md menos exec, y este lo que hace es contar el número de líneas de cada archivo, exec wc, ahora sí, nos dice el número de líneas, por ejemplo, esta de aquí, de restersoft, o esta de aquí de vídeos, tiene 62 líneas, el resto tiene 8, 8, 78, esta línea, ¿ves? esta de aquí, que justo lo tapa mi cabezón, ahora aquí, esta de aquí lo que nos encuentra es, todas aquellas, que tengan, a ver, a ver, más, las últimas exactamente, que encuentre todas aquellas que se han modificado en los últimos 7 días, y los borra, utilizando menos delete, los borra, y luego, otra muy interesante es esta de aquí también, que es la de, encuentra todos los archivos, que estén vacíos, y los borra, esta de aquí la suelo utilizar bastante a menudo, bueno, a ver, la que suelo utilizar, sobre todo, muy a menudo, es esta de aquí, para borrar archivos muy antiguos, no exactamente con esta, menos dates stars, los archivos que se hayan modificado en los últimos días, no, los archivos que se hayan modificado, o que se hayan, no se hayan modificado en los últimos 7 días, o que no se hayan modificado en los últimos 30 días, por ejemplo, cuando estás haciendo backups, pues esta es una opción muy interesante, coger y borrar todos aquellos archivos, de más de un mes, pues con esta opción, con la opción define, lo tienes súper sencillo, y luego, esta también, esta opción, la de borrar todos aquellos archivos, que tengan un mayor de un tamaño determinado, también lo utilizo con mucha frecuencia, y esto es un poco lo que te quería contar, las dos herramientas fundamentales, que te quiero contar en este vídeo, son las de TLDR, por un lado, y la otra, Find, algunas herramientas sencillas, algunas opciones, y algunas características sencillas, para utilizar Find, y nada más, con esto, y un bizcocho, en el próximo vídeo, a las 6, ah, no rima, bueno, tú ya me entiendes, hasta luego, hazlo. ¡Suscríbete! Gracias.